Todo depende de la propuesta que quieras llevar, te digo no, no todo es morbo, no todo es vender por vender el espacio en radio y en televisión y en las permisionarias tenemos el gran privilegio de poder llevar contenidos que tengan una propuesta más profunda pero sin dejar de hacerlos atractivos y tienes tus programas ancla, tus conductores que te hacen un gancho y con eso atraes a las audiencias no se trata de competir en la venta porque eso le toca a los medios privados y nunca lo vamos a hacer además de que la ley no nos lo permite, no es la razón por la que existe un canal público o una estación pública de televisión aquí lo que competimos es sí por la audiencia porque la gente voltea a vernos y consuma los productos que le llevamos además sabiendo que nuestros productos son de muy alta calidad, esa es la competencia, muy sana por cierto quiero decirte que nuestros contenidos, cualquiera de nuestros programas están a disposición de cualquiera de las estaciones de radio o canales de televisión de Aguascalientes, si Televisa quiere transmitir uno de nuestros programas, ahí está si quiere Radio Universal, una transmisión de una corrida de toros de un partido de Necaxa, ahí está o si lo quiere Radio Grupo o si lo quiere ser, estamos para eso, somos la radio y la televisión públicas esto pertenece a la ciudadanía y los demás medios no son nuestra competencia en ese sentido, son nuestros aliados y además somos sus proveedores y con muchísimo gusto, todo lo que tenga la barra de programación de Rita es de todos ustedes lo primero que nos hace encender la radio o prender la televisión es el entretenimiento Mario la forma en que construyamos la propuesta y lo que le agreguemos a ese contenido entretenido es lo que le enriquece si a un programa que ya lo logras hacer entretenido le vas agregando cultura, le vas agregando educación le vas agregando pues algunas campañas para evitar accidentes, para mejorar la convivencia, para disminuir los índices de violencia pues eso te hace un producto mucho más rico para que la sociedad pueda ir mejorando en la convivencia diaria pero sí, sin duda el entretenimiento es la base, si no te voltean a ver, si no te prenden en la televisión si no te sintonizan en la radio, lo que hagas no tiene sentido